¡Mario! ¡Mario! ¿Qué pasa Luigi? ¡Mario, ayúdame! ¿Estás despierto? Luigi, no me digas que te tomaste un poco de jugo de hongo otra vez y que te da miedo ir al baño por tu miedo a la oscuridad Bueno, vene Luigi, concéntrate, ve a tu lugar feliz, sueña algo bonito ¡Qué rico jugo! ¡Aaah! ¡Aaah!